Sexta marcha estudiantil del año y quizás la primera en que un tema divide a los estudiantes. El aumento de la ponderación del ranking y las notas en la admisión universitaria. Me parece injusto porque hay colegios como los emblemáticos que tienen un mayor nivel de exigencia, por lo tanto nuestras notas deberían valer más. Han tenido mucha mejor educación que un colegio periférico, en mi caso yo soy de un colegio de la Pintana, salí eso sí y me facilita. Tema que también divide a las autoridades quienes se verán las caras este viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Rectores convocada por el Mineduc. Para analizar la situación ocurrida por este cambio que han informado las instituciones de educación superior y se genere una mayor transparencia en este sistema y se analice en profundidad los efectos que estos tendrán en cada uno de los alumnos. La reunión comienza a las ocho y media de la mañana y están citados rectores de liceos emblemáticos y de las veinticinco universidades del CRUCH. Pero no puedo garantizar la respuesta de cada uno, porque muchos de ellos tenían actividades y tienen actividades y así lo han ido manifestando. Creemos que en el plazo de cuatro años estaremos todos preparados para que los niños de primero medio del próximo año, en cuarto medio, sepan que el ranking y el NEM valen tanto o más que la PCU. Eso es lo que reclamamos. Pero la idea de aplazar la medida no se ve muy posible, al menos en la Universidad Católica. Nosotros ya tenemos los porcentajes, como digo, informados desde el mes de agosto y eso ya es una resolución definitiva, así que no hay modificaciones a esos porcentajes. En la UCL las notas más el ranking aumentarán su ponderación este año a un 40%, similar a lo que ocurrirá en otras universidades como la Chile o la de Santiago. Los mejores estudiantes del sistema no son solo aquellos que sacan los mejores puntajes en la prueba, sino que son aquellos que han aprovechado mejor su trayectoria escolar. Permite que muy buenos estudiantes, que no han tenido las oportunidades de estudiantes de colegios emblemáticos o de colegios particulares, pero que se han esforzado durante toda su trayectoria educacional, puedan acceder a las mejores universidades del país. Pero ¿dónde nace el reclamo de los emblemáticos? A sus alumnos les va mejor en la PSU que en las notas. Si miramos el promedio de todos los liceos del país, el puntaje dado por las notas es bastante superior al de la prueba, pero si consideramos solo los emblemáticos, la situación cambia radicalmente, y mucho más en establecimientos como el Instituto Nacional, el Astarria o Liceo 1. Y nosotros preparábamos a nuestros alumnos para que les fuera bien en la PSU y teníamos un rigor académico muy alto. Nuestros alumnos no tienen promedio 6.8, 6.9, todos. Hay alumnos que tienen menos notas. Entonces ahora nos dicen que esas notas, que son de un 5.5, 5.8, un 6, hoy día valen un 40%. Posturas que se expondrán este viernes en un conflicto cuya solución no se ve muy cercana. Y con la suya razón, CNN Chile.